Tú eres la roca fuerte que me sostiene El fuego de vida en mí Te amo, te adoro Tú eres todo para mí Para mí Tú eres la roca fuerte que me sostiene El fuego de vida en mí Te amo, te adoro Tú eres todo para mí Para mí La gloria sea para ti En todo lo que yo haré Pasión que quema fuerte en mí Grirá por siempre, Señor La gloria será para ti En todo lo que yo haré Pasión que quema fuerte en mí Grirá por siempre, Señor Y aunque las luchas vengan Yo sé que tú estás conmigo Mi fortaleza eres No tengo nada que temer Aunque las luchas vengan Yo sé que tú estás conmigo Mi fortaleza eres No tengo nada que temer No tengo nada que temer Temer La gloria será para ti En todo lo que yo haré Pasión que quema fuerte en mí Grirá por siempre, Señor Grirá por siempre, Señor Grirá por siempre, Señor Grirá por siempre, Señor Gracias por ver el video